Hola pequeños Spice, bienvenidos a un nuevo vídeo de vuestro amigo vecino de Spire Cool, el superhéroe del Barça Que no sirve absolutamente para una mierda, volvemos otra vez señores, no han pasado ni 24 horas del follón que tuvimos ayer por la noche con Arda Guller Pues más follón, más leña, más fuego, más mierda, más caca, más diarrea, más vómito, más de todo Estoy hasta la polla del tema Arda Guller, pero hasta la polla, pero no hasta la polla por el tema en sí mismo Sino hasta la polla porque ha provocado que nos estemos enfrentando entre los barcelonistas Porque el Spice nos tira humo, es que el otro no sé qué, es que este miente, es que el otro Cuando al final este chaval, honestamente, este chaval, hace seis meses no lo conocían ni en su casa Entraba por la puerta de su casa y lo echaban a patadas pensando que era un ladrón O sea, ¿este tío quién es ahora mismo? Honestamente Arda Guller Ah, es que en Turquía dicen que es el nuevo Messi, que es un supercrack mundial Ahora de golpe nos vamos a creer a los que lo quieren vender Esto es como entrar en una tienda que venden coches de una marca que no conoces Y entras dentro y todos los de la tienda te están diciendo que es mejor que un Ferrari Y tú dices, hostia, es mejor que un Ferrari, joder ¿Pero quién te lo está diciendo? Ah, el que me lo quiere vender Ah, vale, ¿por qué será, no? ¿Por qué será que el que te quiere vender el coche de mierda este Que es de una marca que no conoce nadie, te está diciendo que es el mejor coche del mundo Yo no digo que Arda Guller no sea un jugador buenísimo y que haya informes espectaculares Porque si no, no estaría viendo el follonazo que está habiendo entre Barça, Madrid Y otros equipos que no mencionan que también estarían todavía intentando el fichaje Ahora mismo, ahora mismo, y parece que hasta confirmado por el propio Barça Está más cerca de irse al Real Madrid que de venir al Barça Pero ahora hay titulares por ahí, por el Sport y por otros medios que dicen que el Barça no tira la toalla Que el Barça no tira la toalla pero que lo ven difícil porque el Madrid habría hecho una oferta No tanto al Fenerbache, no Ferenbache como le llamo yo, porque a mí me da... Yo le llamo... Para empezar, en este canal, que no es periodístico Yo puedo llamarle a Arda Guller, Arda Culer, como me dijo ayer uno en el comentario Y al Fenerbache le puedo llamar Ferenbache O sea, ¿por qué? Porque me sale el punto de los cojones No tengo que dar explicaciones a nadie de por qué me invento los nombres Y si soy un puto disléxico, soy un puto disléxico Y aquí al que no le guste, pues puerta, o puerta o que se quede y se descojone en mi cara De que soy disléxico y no sé decir los nombres Porque no es el primer nombre que digo mal no Lo siguiente, o que no sé pronunciar el alemán ¡Oh! Es que el Spader no sabe pronunciar el alemán Ni el surcoreano, ni el chino mandarín Ah, claro, sí, yo soy una enciclopedia de idiomas ahora, ¿no? Porque en algún momento me he marcado el lance de que os hablo en inglés Resulta que ahora también sé hablar alemán y también sé hablar croata Y lo hago con el acento nativo del centro del país No, hombre, no, no, o sea, cuidado El Ferenbache o Fenerbache Es que ahora ya no sé ni cómo se dice, ahora ya me he liado Con tanta tontería, ahora ya no sé si es Fenerbache o Ferenbache Fenerbache, ¿verdad? Venga, pues Fenerbache, me he quedado con Fenerbache Ya entendéis que es el equipo turco, tío Es que además, ¿qué coño os importa si ese equipo no os importa? ¿Qué coño os importa si le llamo Fenerbache o Ferenbache? Honestamente, si os suda la polla O sea, si os suda la polla a borbotones O sea, os salen gotas de la polla Que no sabéis si os estáis corriendo O si está saliendo baba O no sabéis ni lo que está pasando Entonces, bueno, vamos a hablar de Arda Guller Porque si no, no acabamos nunca Vale, ahora mismo el Barça ¿Por qué una de las cosas que los madridistas No, es que Arda Guller ha elegido al Madrid Porque es el mejor club del mundo? Tocarme el ojete, tocarme el ojete con los dedos Hombre, como mi urólogo ¿Qué va a elegir el Madrid porque es el mejor club del mundo? Elige al Madrid porque el Madrid Le ofrece una ficha mucho más alta que la del Barça Al Fenerbache no le ofrece más pasta Porque no le hace falta ofrecerle más pasta al Fenerbache Tiene una cláusula de 17,5 millones No es lo que le paga al Fenerbache, señores Es lo que le paga al jugador Y al jugador se le paga de dos maneras Se le hace una ficha que es más alta que la del Barça Bastante más alta Y se le está dando una prima de fichaje de 20 millones Porque el agente o los agentes dicen Amigo mío, te estás llevando a un futuro crack Porque todo el mundo en Turquía dicen que es un futuro crack Te lo estás llevando solo por 17,5 millones ¿Pero sabes cuál es el valor real de Arda Guler ahora mismo? 50 millones Pues amigo, como el valor del chaval es 50 Y tú solo estás pagando 17,5 El resto me los das a mí Que es lo que vale el chaval Ah, que no quieres pagar los 20 millones de comisión Pues a tomar por culo, te vas Me voy a otro que me los pague Porque el jugador vale 50 Y te está saliendo con descuento Porque te sale por 37,5 Así que como te ahorras 13,5 millones Ya estás pasando por caja Y me estás dando 20 millones ¿Qué se decía ayer? Se decía que el Barça A lo máximo que llegaba Era darle 10 millones adicionales de comisión Es decir Que el Barça estaba dispuesto a que el fichaje costara 27,5 Si el Madrid dobla Dobla esa comisión Muchos del Madrid diréis No, pero qué pastizal ¿De qué me estás hablando, Spider? Doblar lo que le paga el Barça de comisión No es soltar la billetera ¿No es conseguir el fichaje a base de pasta? ¿De verdad? ¿No? ¿A ti te pagan el doble Y no es el dinero lo que te va a movilizar? ¿No? ¿De verdad? ¿El Madrid no lo consigue porque la camiseta es blanca? Venga, hombre O sea ¿Queréis hacer despertar? ¿Queréis ir de listos? Haciéndonos despertar a los demás De nuestra tontería Diciendo unas tonterías Que son alucinantes Que alguien no se dé cuenta Que vaya de listo Intentando decirle a los demás Que son tontos Cuando eres tú el tonto Y nosotros somos los listos O sea, es que es ridículo Señores Este tema me recuerda mucho al de Karen B ¿No os acordáis de Karen B? El jugador francés También se peleaba en Barça-Madrid ¿Quién se lo llevó? ¿Quién se lo llevó? ¿El Madrid? ¿Por qué? ¿Porque Karen B era del Madrid? No, se lo llevó a Madrid Porque puso más pasta Si al final ¿Y Neymar? ¿Por qué se lo llevó el Barça? ¿Por qué se lo llevó el Barça? ¿Por qué Neymar? No, se lo llevó el Barça Porque acabó pagando más que el Madrid Que ya se demostró Que se dijeron unas cifras Y han sido otras Señores Tanto de aquí como de allí Despertar La pasta Excepto en situaciones Muy, 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 muy particulares Manda Messi no se quedó en el Barça Solo porque era del Barça Messi se quedó en el Barça Porque el Barça le pagaba un pastizal Que flipas Y de hecho Tanto pastizal Que le seguimos pagando Hasta el 2025 Según reconocía El otro día Joan Laporta Por lo tanto Amigos míos Amigos madridistas Por muy infantiloides que seáis Por muy jovencitos que seáis Despertar de vuestro sueño De que ser del Madrid No es un acto divino de Dios Y que ser del Barça Es ser del diablo Porque no funciona así el mundo Ser del Madrid O ser del Barça Es un tema de nacimiento Es un tema que te viene impuesto Y los jugadores Que eligen a un club O eligen al otro Lo hacen Por pasta principalmente Y luego Evalúan Proyecto deportivo Y otras mandangas secundarias Que van asociadas A la pasta Porque donde más te pagan Habitualmente Es donde están Supuestamente Los mejores equipos Hay una correlación Totalmente directa Entre equipos Con alto presupuesto Y alto rendimiento deportivo Ya está No es casualidad Que el Manchester City Este donde esté Después de la entrada De capital De Arabia Saudí O de Qatar O de donde coño sea El dinero que viene De Manchester City No es casualidad Que el PSG Desbancara El Olympique de Lyon En Francia De cuando entraron Los Qataris No es casualidad Que el otro También rompiera la banca Y entonces se convirtiera En un club de primera Y no es casualidad Que Barça y Madrid Sean los mejores equipos De España y de Europa Porque han sido los equipos Que más pasta han tenido Esto lo podéis entender Bueno pues Arda Guller Arda Guller señores Elegirá Principalmente Por pasta Porque los proyectos deportivos De Barça y Madrid Gusten o no Son proyectos deportivos Que suelen ser Interesantes Aún estando el Barça Como está No hay que olvidar Que el Barça Es campeón de liga Que tú lo dirás Sí pero el Madrid Ganó dos Champions El Madrid Sí 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 Hice un doblete Sí Hace un año Esta temporada no Esta temporada ¿Qué ha ganado el Madrid? La Copa del Rey Oh Qué proyecto deportivo Voy al Madrid A ganar la Copa del Rey Me vuelvo loco ¿Y al Barça qué vas? Al Barça voy a ganar La liga Hombre Pues no sé Sí bueno pero mira Con el Barça te quedas En fase de grupos Y con el Madrid Voy a semifinales Ah hostia ¿Entendéis por dónde va la cosa? O sea que La cosa no está tan No hay tanto desbarajuste deportivo En el Barça A día de hoy Sí que lo había con Koeman No a día de hoy Como para que un jugador Diga Hoy no Al Barça no Todo el mundo está viendo Todo el mundo está viendo Que el Barça va para arriba Ahora mismo el proyecto deportivo El Barça es un proyecto Interesante Porque va para arriba Y porque están llegando jugadores Que son interesantes Lewandowski Gundogan Iba a decir más Pero iba a decir Diego Martínez Pero no O sea que señores No no Despertar Madridistas Despertar Que esto empieza a dar mucho asco El tema de Arda Guller Un chaval que No sabemos ni quién era Hace unos meses Y estamos todos más tontos Con este tema Repito Tenemos a Pablo Torre Que hace un año Era el Arda Guller Del mercado Era el jugador Que dio la gran joya Y la gran promesa Del fútbol español Que señores No es lo mismo El fútbol español Que el fútbol turco Estaremos de acuerdo con eso Que el fútbol español Tiene más nivel Por lo tanto Si tú tenías a la joyita De 18 años Del fútbol español Que se llamaba Pablo Torre Y no te ha jugado Un puto partido Quien te dice a ti Que viene Arda Guller Al Real Madrid Y va a ser titular indiscutible Y cada partido Te va a meter un gol Por la escuadra O sea Teniendo a jugadores En el Madrid Del nivel que hay en el Madrid Como Modric Como Kroos Como Rodrigo Como Vinicius ¿Dónde va a jugar Arda Guller? ¿Cuándo va a jugar Arda Guller? Esa es la pregunta Y si viene al Barça Pues tres cuartos de lo mismo Que Arda Guller Es mejor que Pedri Ahora resulta que Arda Guller Es mejor que Pedri Por ejemplo O mejor que Gaby Por ejemplo Habrá que verlo Habrá que verlo Yo no digo ni que sí Ni que no Pero señores Nos estamos volviendo locos O sea Que los aficionados del Barça y el Madrid Nos estemos peleando O estemos intentando sacar pecho Por este fichaje Realmente es que Las dos aficiones Estamos cayendo A un nivel de mierda Bajo de cojones Bajo de cojones Si fuera Mbappé Si nos estuviéramos peleando Por Mbappé Mira Ahí sí te diría Uy Cuidadito Ahí ya sería otro cantar Pero Arda Guller Anda por favor señores O sea Podemos poner un poquito de cordura Al tema este Podemos Podemos tener una rivalidad Que sea sensata Por lo menos Que tenga un cierto grado De capacidad intelectual Más o menos Sostenible En lugar de Pelearnos por Arda Guller Me voy a pelear con los del Madrid Por Arda Guller Me voy a pelear con otros barcelonistas Por Arda Guller Anda y que os den café a todos O sea Yo por Arda Guller Yo ya no me peleo con nadie Me da igual Que vaya al Madrid Que vaya a donde quiera Lo que no voy a hacer es Por un jugador Que hace seis meses No sabía ni que existía No sabía que había un ser humano Que se llamaba Arda Guller Ahora resulta que Hostia Cuidado eh Cuidado con Arda Guller La gran joya Tíos Cada año Hay una joyita Cada año Repito El año pasado era Pablo Torre Igual no os acordáis Lo de Pablo Torre Era exactamente lo mismo Pero en el fútbol español La gran promesa del fútbol español El gran jugadorazo Veía sus skills Sus highlights Y eran de Madre mía Este tío es Maradona Y no ha jugado nada en el Barça ¿Por qué? Está Pedri Está Gabi Está De Jong ¿Qué pasa? Que ahora Todos estos jugadores Modric Cross Rodrigo Vinicius El otro Ah no Ahora vendrá Arda Guller Y los centrará en el banquillo Porque claro El chaval es Es Messi Es Messi Lo va a poner a todo el mundo en el banquillo Va a jugar solo Arda Guller Serán Courtois y Arda Guller Ya está Y con eso ganarán la Champions en el Madrid Venga hombre Venga hombre Venga hombre Basta ya con este tema Me importa ya tres pitos el tema Arda Guller Que vaya al equipo Que le dé la realísima gana No me interesa Es un taque cubo cualquiera O sea es que Es que ya está No hay más No hay más Que siga Sigamos inflando la pelota De no que está en Madrid No que está aquí Que está allá Me importa tres pitos Que vaya donde quiera Arda Guller Este de los cojones Venga nos vemos en el próximo vídeo De vuestro amigo vecino de Spider Cule Chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!